Bueno, un lindo festejo en Ingeniero White, ¿eh? Es que la parroquia de la localidad portuaria festejó su centenario. Se cumplen 100 años, lo que hoy festejamos, de la inauguración de la antigua iglesia de Chapo y Madera, que estaba aquí en la avenida San Martín, llegando a la calle Mascarello, la antigua iglesia de Ingeniero White. 100 años de aquella inauguración en septiembre de 1913. ¿Cómo fueron esos primeros pasos históricos? La historia en aquellos años fue muy difícil para todo lo que fue el territorio nacional. Hay que tener en cuenta, a nivel histórico, que la provincia de Buenos Aires, en su integridad, y la provincia de La Pampa, formaban las dioses y de La Plata. El obispo residía en La Plata. Y en aquellos años, era muy difícil, por las distancias y la geografía, instalar la vida parroquial. Entonces, el obispo de La Plata, en 1910, Monseñor Juan Neponuceno Terrero y Escalada, fundó en los papeles, en los planos, la parroquia, la vicaría, no era parroquia en aquella época, la vicaría, una capilla dedicada a la Santa Cruz en la zona de Ingeniero White. Y recién tres años después, se pudo inaugurar la capilla de Chapa, que hacía conjunto con todas las casas y con toda la arquitectura propiamente portuaria. El actual templo parroquial, donde hoy vamos a celebrar la fiesta, fue inaugurado en noviembre de 1970. Y en el año 71, se desarmó la iglesia de Chapa y Madera. Y lo que se conservan son las rejas que estaban al costado del ingreso a la capilla, que hoy están ubicadas en la casa parroquial. Bueno, vamos a tener más a la tarde. Sí, un saludo para el padre Luciano y para toda la comunidad de White, por supuesto. Gracias.